Esta es la historia de mi vida Yo solamente quiero ser una persona normal, por favor Entiendo, no te trata de niña, no de la gente que inspiro frente al escenario La persona más influyente en Twitter Por favor, apaguen la cámara Mami te trajo mucho Yo no sé para qué día que quería ser una celebridad No quiero ser famoso Yo sé que ese viaje apenas empieza Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su apoyo Gracias a Dios Sin ustedes no soy nadie Todo lo hago por ustedes Ustedes son mi inspiración Yo solamente salí para comprar una patio para mi amiga, por favor Con la estrella pop más grande del mundo De verdad que yo nunca pensé que la fama era así Gracias por ver el video Gracias por ver el video